Navaja Y ser territorios en plan de negocios También en Sinaloa y también en Durango Y allá en la laguna empezaba el fandango Con las morritas se hacía la peda Nomás queriendo las que quisieran Sobraba pa' que sobraba todo Bailaba el perro y así era el modo Pero un día llegué de pasón a mi casa Con esa sorpresa senté calabaza Mi niño inocente con un cuerno en mano Milagro de Dios que aún está vivo y sano Ahí mismo decido a mi rumbo cambiarle Me vale si piensan que soy un cobarde Desde que mi Dios me marcó bien mi falla Hoy piso derecho y no suelto la raya Para la gente que le gustan los corridos Así te lo digo En la peligrosa banda, perdón, viejo Pa' arriba y pa' abajo, pa' un lado y pa'l otro Pisé territorios en plan de negocios También en Sinaloa y también en Durango Y allá en la laguna empezaba el fandango Con las morritas se hacía la peda No más queriendo las que quisieran Sobraba pa' que sobraba todo Bailaba el perro y así era el modo Pero un día llegué de pasón a mi casa Con esa sorpresa senté calabaza Mi niño inocente con un cuerno en mano Milagro de Dios que aún está vivo y sano Ahí mismo decido a mi rumbo cambiarle Me vale si piensan que soy un cobarde Desde que mi Dios me marcó bien mi falla Hoy piso derecho y no suelto la raya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!